Iván Yagrosky te saluda, buen día, ya buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, ya buenas tardes, en realidad estoy medio situado en el inicio del programa. Axel, vamos rapidito por un tema de tiempo para ver qué opinión tenés, recién hablábamos hace un ratito con Felipe Solá, que no estaba muy de acuerdo, de las encuestas que salieron hoy en Tapa, en Clarín y en La Nación, sobre el repunte de la imagen del gobierno. ¿Cuál es tu visión? No, las estaba, vi primero repasando las tapas de la mañana, y que se trata de una operación del gobierno, independientemente de si esas encuestas dan o no dan, si las encuestas representan después lo que pasó o no, claramente cuando concuerda la tapa de Clarín y La Nación, uno sospecha un comando en jefe de la propaganda del gobierno, o una decisión de, digamos, de quienes hacen la comunicación del gobierno, salir con una noticia. Ahora la noticia es, a pesar de la represión, a pesar de que la policía de Morales entró a la Universidad de Jujuy, pasándose las leyes por, como quien dice, cualquier lado, a pesar de la represión a los maestros, a pesar de que no se resuelve el conflicto con los docentes, por eso que el gobierno de Vidal no les ofrece una mejora solarial para recuperar ni siquiera lo del año pasado. A pesar de todo eso, al gobierno le iría bien, ante la opinión pública, con un gran signo de interrogación, porque los números económicos dan todos mal, en el gobierno renuncia, bueno, ya cada vez más se ven los portazos, las grietas adentro del gobierno, esto del Ministerio de Energía, lo de la compra de ayer, la verdad que es una batería de malas noticias, donde lo único que ha habido es una especie de cambio en la comunicación del gobierno, donde ahora parece que es un gobierno muy afianzado sobre convicciones ideológicas, neoliberales, y que viene acompañado de represión ya directamente avalada por los miembros del gobierno, porque los maestros le pegaban abajo de los escudos a la policía armada hasta los dientes. O sea que, la verdad que si fuera así, y te digo, no, no lo estudié, no estudié las encuestas, no me puse a ver cuánto le subió la negativa a la positiva, yo lo veo más como una maniobra de tratar de plantear un escenario donde el gobierno está fuerte, afianzado sobre una base electoral muy fiel, que aparentemente estaría dándole bola a la manifestación popular de apoyo, no a la de rechazo, porque si uno compara los números, hubo un millón más de personas en la calle rechazando determinadas políticas de gobierno, que el gobierno leyó como un rebrote de un kirchnerismo ya masivo y paranoicamente opuesto al gobierno, porque sí, en lugar de leer lo que tendría que haber leído, que es que hay muchísimos sectores, jubilados, maestros, trabajadores que están siendo víctimas de las políticas neoliberales y que están reaccionando a través de la movilización. Axel, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Un tema que fue fetiche en la campaña y del cual ahora no se está hablando tanto, o por lo menos los diarios no están tratándolo tanto, es la inflación. Que cuando uno compara 2017, y estoy diciendo bueno y no pongo 2016, con 2015, o sea, gestión anterior, digamos que no está en vistas una solución de ese problema que en la campaña era la madre de los problemas. ¿Se están tomando las decisiones equivocadas? ¿Qué está pasando con eso? Mira, una batería de errores, de diagnóstico, de políticas y de implementación, porque la verdad que el año pasado fue la inflación más grande, 2016, año anterior de Macri, de 25 años, con un gobierno que había dicho que lo más fácil que iba a hacer era resolver el tema de la inflación. Lo que pasa es que yo creo que los funcionarios, la escuela que viene a representar el gobierno en economía, piensa que la inflación es un fenómeno monetario y piensa que la inflación es un fenómeno de demanda. Y claro, planchando el dólar ahora y subiendo la tasa de interés y teniendo otras medidas recesivas, bajando los salarios, espera ganarle la inflación. Lo que pasa es que, mientras tanto, todos decían, bueno, Sturzenegger sube la tasa para dar señales, bueno, pero las señales se las debería dar a Aranguren, que sigue subiendo las tarifas, no hace falta, podría llamarlo por teléfono, no hace falta subir la tasa de interés para que lo que ha impulsado la inflación durante estos meses se detenga. Lo que pasa es que es el gobierno, el gobierno está generando una política donde hay un descontrol de precios absoluto, donde la verdad que no hay ningún tipo de defensa del consumidor ni políticas antiinflacionarias vinculadas con los aumentos en los bienes básicos, y a eso siguen aumentándole las tarifas y todo tipo de servicios como son los teléfonos, la telefonía celular, todo lo que tienen que ver, bueno, la medicina, la educación privada, todo aumenta gracias al gobierno. Entonces, la verdad que es muy difícil pensar que se va a parar la inflación. El único elemento que hay para que esto pase es la depresión de la demanda, o sea, la caída de los salarios, jubilaciones. Como la gente no tiene plata en el bolsillo, no compra, hay muchos sectores que están en una crisis, algunos de ellos, muy aguda, y entonces el gobierno esperará que esos gentes de oferta o excedentes de stock y que cada vez que cierre un comercio, antes de cerrar, el comercio alquíe su mercadería bajando los precios. Lo que pasa es que si esa es la política inflacionaria, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque va a destruir todo el tejido industrial. Yo creo que se está notando más, cada vez más, que esa idea de que era la pesada herencia, no es la pesada herencia, es la pesada gerencia. Yo le deseo que gerencian cualquier cosa y para ello, y bueno, sinceramente, la verdad que me gustaría poder decir que el gobierno ha tomado nota de que una política de destrucción de pymes, de caída de los salarios y los ingresos, ha generado algún rechazo y como era época electoral, una solución posible era tratar de favorecer a esos sectores, aunque sea un poco, incluso los que los votaron, cumplirle algunas de sus promesas electorales. En lugar de hacer eso, parece que lo único que tiene para ofrecer es mano dura. Y la verdad que eso no viene acompañado con mejora en la situación de ningún sector, más el peoramiento de otro. Habrá uno que muy ideológicamente espera que el gobierno sea un gobierno represor y eso le gusta y lo quiere votar, pero la verdad que yo creo que no es la mayoría, ni mucho menos. Axel, ¿cómo estás? Te saluda Facundo Ale. ¿Cómo andas, Facundo? ¿Cómo andas? Esta semana se conoció la noticia en Sancor, en la lechera Sancor, que hubo un grupo de trabajadores que tuvieron que aceptar un 15% menos de su sueldo para que durante seis meses no haya despidos. Es un compromiso bastante polémico, se entiende desde la necesidad de los trabajadores, pero polémico desde la empresa. ¿Vos creés que esto va a seguir pasando? ¿Vos creés que ante la situación económica tan adversa puede haber trabajadores que terminen resignando su salario para que no pierdan el trabajo de los compañeros? Mira, la verdad es que... Yo observo que el gobierno tiene entre los factores centrales de su política económica la caída de los salarios y la flexibilización de las condiciones de trabajo. O sea, que es un objetivo del gobierno. Yo el año pasado lo logró. Lo logró. ¿Por qué? Porque al haber una inflación del 41%, que mentirosamente el gobierno había dicho al principio del año que iba a ser 20%, y que trabajó para evitar paritarias al alza, incluso recuperación de esos puntos de inflación durante este año, ha generado una fuerte caída del salario. Lo que le está pasando al gobierno también es que como principalmente bienes básicos, de consumo masivo, bienes indispensables, se han encarecido tanto, ha dejado a buena parte de la población sin acceso siquiera a... y eso está pasando en sectores trabajadores formales ahora también. Entonces uno, ¿qué es lo que ve? Que esa caída de los ingresos genera caída de la demanda y eso ha producido un enorme estancamiento económico, incluso en el caso de los sectores industriales, caídas que hace muchísimo tiempo no se registran en todos los sectores y pérdida de capacidad instalada, o sea, queda ociosa buena parte de las máquinas que hay, con lo cual inversiones tampoco van a venir, y la salida económica, la única salida económica que parece estar encontrando el gobierno es cada vez más ir adelante con su plan de desindustrialización. Es decir, todas las reacciones van en ese lado, lo cual genera manifestaciones a los que le devuelve con represión de la protesta. Y hoy anticipan tanto Morales Zora como Verbisky en sendos diarios, La Nación y Página 12, que la represión se va a agudizar. Axel, nos queda un minutito, te tengo que pedir una respuesta en 30 segundos vinculada al año electoral. ¿Crees que Cristina Kirchner va a ser candidata? ¿Querés que Cristina Kirchner sea candidata? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, yo lo que veo es que cada vez más encuestas fuera de Clarín y La Nación muestran que sería la candidata más votada en la provincia de Buenos Aires. Creo que casi todas las encuestas muestran eso. Con lo cual, independientemente de los dirigentes, porque yo formo parte de una fuerza política que justamente conduce, Cristina, así que ella tomará la decisión que considere más adecuada. Nosotros lo que vemos es que eso es un poco lo que se escucha en los barrios, en la calle, como una respuesta también precisamente a la situación que está generando el gobierno y esta especie de cuestión que a mí ya me cuesta entender, ¿no? Ya me cuesta entender. Es como que uno va a un médico, termina operado, y dicen, bueno, yo he traído una enfermedad tremenda, pero el tipo que te operó es traficante de órganos. Entonces ya no le crees mucho que el problema sea tu diagnóstico, la situación que había. Ante esa situación, a mí me parece que lo que hay que buscar es efectivamente estructurar una oposición que, democráticamente, en los órganos, digamos, la representación que existe, pero también a través de la expresión de quienes están recibiendo estas políticas y que se están sufriendo, le pueda manifestar al gobierno algo que no parece entender, porque es como que el gobierno no ve, no escucha, que las políticas que está aplicando están generando mucho daño, las condiciones sociales, las condiciones sociales, y tiene que revertir esas políticas. Me parece que eso es lo que está a juego en la elección. El parte de agua es la política económica del gobierno, y de un lado va a estar Macri querrá distraer, decir que tal cosa y que tal otra, pero los que voten a este gobierno y a sus candidatos ya saben que lo que viene hasta ahora era más políticas neoliberales y ahora se agrega además más represión, que parece ser la voluntad abierta del gobierno. Ante eso, yo creo que muchos ven a Cristina como la versión más clara de esta oposición, pero realmente lo que hay que discutir antes que nada es quien da apoyo en esta elección de medio término a un gobierno que ha manifestado su capacidad de modificar absolutamente todo lo que prometió en campaña. Axel, gracias por esta comunicación como siempre. No, gracias a ustedes.